Y otra de las cosas que suceden en la ciudad de Guadalajara, y que a mí me ha pasado mucho, sobre todo por ejemplo por Enrique Díaz de León, de repente por federalismo también sucede mucho, el que hay gente que se estaciona sobre la avenida, pone sus intermitentes y se baja a hacer sus cosas y tapa totalmente un carril de la avenida con las intermitentes y ya, no sé si creyendo o poniendo las intermitentes ya crean que no pasa nada, y la verdad es que luego se genera un congestionamiento enorme porque finalmente estás tapando una de las arterias principales o una avenida principal por, no sé, si de repente se bajan a una tienda de conveniencia a comprar algo, no sé, y esto no está bien, o sea, finalmente poder darte tú la vuelta o incluso para bajar personas en una avenida transitada como Enrique Díaz de León o como López Mateos y me paro en una esquina para que se baje alguien y ya yo sigo mi camino. Pues mejor, dense vuelta a la calle que no está tan transitada, ahí pueden bajar a las personas y luego ya ustedes se reincorporan y con esto hacemos un poco más ágil la circulación y evitamos también tener, también tener este tipo de congestionamientos, ¿no? y bueno, ya tengo aquí algunas participaciones, algunos de sus mensajes y preguntas también, voy a contestarlas también antes de ir a corte y les quiero recordar que tenemos dos líneas de teléfono, 3122-4200, 3122-4266 y el número de WhatsApp 3318-807641 para que ustedes ahorita puedan contestar preguntas, ustedes de una vez mándenos sus mensajes, tengo aquí ya varias, y también el licenciado Iván nos pregunta, buenas tardes Alonso, felicidades por tu programa, muchas gracias Iván, ¿cuál es mejor opción, Vento o Yaris R? Iván, fíjate que los dos me parecen, los dos me gustan en el sentido de que los dos me gusta cómo se manejan, me parece que se maneja un poquito mejor el Yaris R porque finalmente tiene un ADN o tiene el ADN de Mazda y bueno, no quiero decir que sea un bólido o que sea un deportivo, no, pero siento que tiene un mejor aplomo que el Vento, pero por una rayita, no es mucha la diferencia, si me dijeras un Yaris R o un Versa, pues sí te diría la diferencia, son tres rayitas en lugar de una, se maneja bien, si buscas un poco de espacio o más espacio vas a tener más practicidad en el Vento, vas a tener mejores materiales en Mazda, bueno, en el Yaris, perdón, el Yaris R, ya el subconsciente me tradiciona, finalmente es un Mazda en el Yaris R, es decir, hay diferentes cosas, más bien Iván, no sé cuál sea la, cuál es la, qué es lo que tú necesitas o buscas en los dos coches, si buscas sensación de manejo y también mejores materiales, me parece que Yaris R es la opción, si buscas un poco más de espacio, buen manejo y los materiales más en medio, por así decirlo, o término promedio, pero también con un mayor espacio interior, el Vento sería la opción, los dos son muy similares en cuanto a capacidad del motor y en cuanto a la caja, por ejemplo, los dos tienen caja automática de seis velocidades y de reacciones más o menos igual, lo que sí es que el Vento tiene más, tiene un poco más de espacio interior y como mayor habitabilidad que el Yaris R, este me parece que queda muy reducido y eso que yo no soy una persona muy alta, de hecho mido unos 70, entonces yo generalmente no tengo programas de espacio y aún así en el Yaris R me siento como apretado, ya lo comentaba varias veces aquí, me siento como apretado, pero creo que por calidad y por manejo sería el Yaris R, por todo lo demás, confiabilidad y espacio e incluso hasta un mejor, tal vez un valor de revento, una mayor facilidad comercial después sería el Vento. Andrés González, buenas tardes, yo creo que la gente sí sabe lo que hace mal cuando maneja, pero no tiene respeto por los demás, simplemente ves gente dando vuelta prohibida exactamente donde está el señalamiento que lo prohíbe, sí, oye Andrés, y aparte me estás leyendo el pensamiento porque, y le mando un saludo a mis amigos, de repente me ha pasado que así de, oye, ¿por qué no te das vuelta aquí? y así de, pues porque está el letrero de que está la vuelta prohibida, ¿no? y, pero es que ya es aquí enfrente, pues sí, pero, pues finalmente no, no, no hay que, no hay que hacerlo porque sí puede haber un accidente, por algo está prohibido, tal vez tú dices no pasa nada, pero a lo mejor en el sentido contrario la visibilidad no es la misma por alguna razón y se puede provocar algún accidente, y también no dudo que luego de repente si hay personas que digan, no pasa nada, ¿no? y luego es cuando pasan los accidentes, ¿no? también nos falta la persona que, que de repente si los carriles por un accidente o porque finalmente, por ejemplo, el mismo, la misma calle se termina en un solo carril me ha pasado ver personas que van haciendo la fila detrás así de todos los coches para poder pasar por ese carril y de repente hay un espacio o ven la posibilidad de adelantar 5 coches y se salen de la fila, aceleran lo más que pueden y llegan hasta adelante y se quieren, eh, se quieren meter, ¿no? me ha pasado y, y, y obviamente, pues eso no, o sea, finalmente ya sí va a ser una fila y el, el tiempo es igual de valioso para todos, entonces yo creo que el respeto también es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando, cuando manejamos y como bien comentas, Andrés, pues hay que, hay que respetar incluso los señalamientos y, y aprender a, a leerlos, ¿no? a veces estamos ya, a veces vamos tan concentrados en el manejo que, que los, los señalamientos de realidad se, se, no sé, como que se mimetizan con el entorno urbano y ya no los vemos, pero hay que aprendérnoslo todos yo creo que tenemos generalmente las mismas rutas y ya sabemos en dónde tenemos, dónde nos toca hacer el alto, dónde tenemos que tener precaución aunque ustedes circulen por una calle y les dé la preferencia en este sentido, sientan que tienen la preferencia de todas formas, si hay unos cruces, es mejor bajar la velocidad asegurarnos que no venga otro coche aunque él tenga la señal de alto, asegurarnos de que se va a parar o de que no viene ningún coche y con esto podemos, a lo mejor va a ser un poquito molesto el estarnos deteniendo pero podemos evitar un choque que seguramente es mucho más molesto también Ernesto Sandoval buenas tardes, una cosa que es muy común en Guadalajara es que automovilistas que van en el carril central o izquierdo en periférico van a menos de 50 mientras otros van a más de 100 kilómetros en el acontamiento y, sí, esta es otra cosa el acontamiento, y Ernesto, ahorita que mencionas esto del acontamiento es muy importante saber y respetar que el acontamiento es para casos de emergencia o de que tu coche se quedó descompuesto y te tienes que detener y hay personas que creen que es un carril es como el plus, ¿no? el carril plus y el carril pilón y que por ahí puedes circular evadiendo todo el tráfico y en realidad puede haber un coche detenido porque tuvo una falla mecánica o por lo que sea y pues ya imagínate el tipo de accidente que se puede provocar y bueno, sí, cada quien agarrar su carril dependiendo de la velocidad a la que vas a ir y como lo mencionas bien, o sea, si tú vas a ir a 50 o menos pues toma de preferencia el carril derecho y si vas a ir a 80, que es el límite de velocidad pues sí puedes tomar el carril izquierdo o el central y también no ir empujando queriendo empujar al coche de adelante la otra vez me tocó ver un accidente precisamente por esto ahorita les voy a platicar cómo estuvo regresando al corte nuestros números 3122-4200-3122-4266 y el número de whatsapp 33 18 80 76 41 mándenos un whatsapp ahorita con sus preguntas y regresamos con más de Autoestéreo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!